Bienvenidos una vez más a este espacio organizado de 3PSP, que es una organización sin fines de lucro, que intenta transmitir esto de los tres principios a toda la comunidad hispanohablante. Y hoy tenemos el gusto de hablar con Marina Galán, que nos va a hablar de qué pasaría en tu vida si en los momentos de mayor desconsuelo y desesperación no perdieras ni un minuto pensando que alguien va a venir a salvarte, a resolverte, a rescatarte. ¿Te sentirías solo y desprotegido? ¿Te rendirías? ¿Existe otra posibilidad? Marina Galán está convencida de que cuando encontramos algo que nos ayuda, que nos abre posibilidades, que nos libera, es nuestro deber compartirlo con otros y así colaborar con la vida. Ese ha sido mi camino personal, enseñar lo mejor que he hallado hasta el momento. Han sido muchas etapas. Hace unos 12 años me topé casi por casualidad con el entendimiento de los tres principios. Ahí empecé a darme cuenta de que no se trataba de encontrar técnicas y estrategias que me permitieran desarrollar mecanismos de adaptación para lidiar, desde mi humanidad, con un mundo que parecía muy complicado, sino de entender a fondo cómo es que el diseño humano está organizado para servirnos y guiarnos siempre a nuestra mejor posibilidad en un mundo que está ahí para ser disfrutado. Hasta ahora no he encontrado algo mejor. Por eso llevo más de 10 años dedicando mi vida a compartir este entendimiento, el que me ha llevado a la verdad de mí y me ha abierto las puertas a una experiencia de vida que diariamente sigue superando mis más increíbles expectativas. Soy fundadora de 3PSP y miembro del consejo de 3PGC, donde desarrollo programas de todo tipo y coordino la formación y colaboración de comunidades de tres principios en diferentes países del mundo. En mi práctica personal trabajo con organizaciones, equipos, familias, parejas y personas de todo tipo y me fascina dar conferencias y talleres, mentoría, cursos, conferencias, webinars, talleres, coaching, coaching, láser y mediaciones en español, inglés y francés. Pues muy bienvenida Marina y cuando quieras el tiempo es tuyo. Fíjate que me pasa que escucho todo eso y digo wow, vaya que he hecho cosas en mi vida, pero sí, es verdad. Muchas gracias Charo. Bueno, el día de hoy quiero hablar de que nadie va a venir y tengo razones muy particulares para hablar de esto que probablemente irán surgiendo a lo largo de la presentación. Pero primero les voy a contar una historia que creo que definió mi vida, fue un detalle completamente bobo, completamente tonto en su momento, pero que ahorita a toro pasado y a toro pasado mucho, o sea, 35 años después, más de 35 años después. Me doy cuenta de todos los momentos definitorios en los que ese detalle me afectó. Cuando yo tenía, cuando yo tenía, pues no sé, 12 años, 11 años, 13 años, algo así, me tocó ver, no me acuerdo si era una entrevista o era una documental o algo, y en algún momento de eso, dijeron, en algún momento de esa presentación, dijeron que a Pamela Anderson, ¿se acuerdan de Pamela Anderson? Esta chica súper escultural que salía en la televisión en un programa de salvavidas, ¿no? Guardiarias de la Bahía, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, en ese momento Pamela Anderson era lo non plus ultra. Y entonces en este programa dijeron, a manera de presentación, que Pamela Anderson había sido descubierta a sus 16 años en un partido de voleibol. Ni siquiera me acuerdo si ella estaba jugando voleibol o nada más estaba en el público en el partido de voleibol. Pero lo que dijeron fue que ella había sido descubierta en el partido de voleibol. Y entonces, pues de ahí alguien fue a hablar con ella y entonces de ahí ya su carrera sucedió. Y yo me acuerdo de haberme preguntado en ese momento, ¿quién me va a descubrir a mí? ¿Y cuándo? Y no era, o sea, les digo, es un detalle súper bobo, ¿no? ¿Quién me va a descubrir a mí y cuándo? Pero se me hacía, en ese momento se me hizo así como, ¿quién me va a descubrir a mí y cuándo? No era algo en lo que yo pensara todo el tiempo, ¿no? Pero de vez en cuando en mi vida me volvía a surgir esta idea de, pues, ¿qué onda? ¿Quién me va a descubrir a mí y cuándo? No, ya se están tardando. Ya pasaron dos años, ya pasaron tres años, ya pasaron cuatro años. Y en esos años de la adolescencia, en los típicos momentos oscuros de esa adolescencia, cuando me volvía a cruzar esta pregunta por la cabeza, algo en mí, en la parte de hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, preguntaba, ¿pero por qué necesitas que alguien te descubra? Y claro, mi mente inmediatamente asaltaba a decir, pues, porque yo no sé para qué sirvo, yo no sé para qué soy buena, yo no sé para qué es mi destino. Alguien más lo tiene que identificar en mí y ayudarme a encontrarlo y a partir de ahí a desarrollarlo. Sigue la vida, siguen los años, siguen las experiencias, los estudios, todo el rollo. Bueno, no saben cuántas veces esa pregunta regresaba a mí. ¿Quién me va a descubrir y cuándo? Y entonces me di cuenta que empezaba a tomar como otros matices, ¿no? De pronto ya no era nada más en lo profesional, también en lo personal, ¿no? O sea, ¿cuándo va a llegar mi pareja? ¿Quién me va a descubrir y cuándo? Siempre había esta, esta tonalidad de la respuesta tiene que venir de afuera. Nunca llegó nadie. Nunca llegó nadie, aunque me conté el cuento de que habían llegado en diferentes momentos. En diferentes momentos hubo mentores que me dijeron, uy, es que eres buenisísima para esto, vas e iba. Y sí, resultaba ser buenisísima para eso. Pero al rato llegaba alguien más que me decía, no, es que eres buenisísima para esto, vas e iba. Y así, para un lado, para el otro, un poquito como veleta, diciendo, este es el bueno, este es el que sí me encontró, esta es la buena, esta es la que sí vio el verdadero potencial que había en mí. En muchos momentos sentía que había sido descubierta, que había sido encaminada. ¿Qué? Y de repente, el año pasado, después de la muerte de mi papá, me cayó de manera literal un mundo de responsabilidad encima. Y ante ese mundo de responsabilidad, volvió a surgir la pregunta, ¿no? ¿Quién me va a descubrir? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Tipo Chapulín Colorado, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién me va a acompañar en este trance? Porque además era un momento en el que me encontraba sola, sin una pareja, en un momento muy cambiante profesionalmente, etcétera. Y entonces, parecía que todos los pilares a mi alrededor se habían derrumbado. Y ahora sí, no iba a llegar nadie. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que sucede cuando no llega nadie? ¿Qué creen que sucede cuando no llega nadie? ¿Qué creen que sucede cuando no llega nadie? Llegaste tú. Llegué yo. O sea, me acuerdo muy bien de una cita de Marianne Williamson, ¿no? Que dice, todas las veces que te has preguntado a quién va a mandar Dios a resolver esto, pues es porque ya te mandó a ti. Y entonces, hay un poquito una dicotomía, porque al profundizar en este entendimiento de los principios, jamás me he sentido menos sola, jamás me he sentido más acompañada de la vida, de la sabiduría universal, de la inteligencia, jamás me he sentido más parte de todo. Pero nadie va a venir. ¿Se da en cuenta de esta dicotomía? O sea, el entenderse solo en el mundo despierta cosas en nosotros que son muy importantes, muy, muy, muy importantes. Hasta que no nos entendemos, voy a decirlo así, hasta que no nos entendemos solos, no podemos accesar la totalidad de nuestros recursos. no podemos asumir la responsabilidad completa de nuestra vida y de nuestro destino, de nuestro día a día, siquiera. Hasta que no nos entendemos solos, no podemos hacernos cargo. por cualquier cantidad de razones, hay muchas personas a mi alrededor que siguen esperando a que alguien llegue, que siguen esperando a que algo suceda. A veces incluso que siguen esperando a que alguien muera para que sus problemas se resuelvan. y me doy cuenta de cómo esa estructura mental les impide hacerse cargo, les impide hacerse responsables, les impide accesar sus recursos que son infinitos, que son muchísimos, pero no han podido encontrar el camino a ellos mismos porque siguen mirando afuera. Hoy en la mañana porque la vida no se equivoca, alguien que no tenía idea de que esto iba a suceder, que iba yo a estar actuando este webinar, me mandó una cita de Gabriela Mistral que dice lo siguiente, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú, donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú, donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú, sé tú el que aparta la piedra del camino. Ahora, fíjense, dice, donde haya un error que enmendar, ni siquiera está hablando de tu error, donde tú hayas cometido un error que no hayas enmendado, enmiendalo, donde haya un error, donde haya un esfuerzo que hacer, hazlo tú. Hace poco estaba en esta época de ver documentales con uno de mis hijos que estaba como obsesionado con los documentales y entonces veíamos el documental de la vida de Quincy Jones y veíamos el documental de cómo se hizo el concierto esto de Heal the World, ¿no? Y todas estas cosas y la constante que yo veía en todo eso era gente que no se detenía, gente que no estaba esperando a nadie ni a nada, gente que se hacía cargo, que todos los días hacía lo que se tenía que hacer, punto, no había nada más y entonces conforme mis ojitos se fueron como enfocando a ver esas cosas me empecé a dar cuenta de que fíjense tú ustedes lo obvio de esto ningún héroe o heroína en ninguna novela o película espera a nadie eso es lo que los hacen los héroes quizá todos los demás los están esperando a ellos pero ninguno está esperando a nadie ellos son los que se están haciendo cargo están tomando esta responsabilidad radical de pues el que llegó soy yo como dice Sandra M aquí ¿qué es lo que se tiene que hacer? y entonces me empecé a a dar cuenta de que todos estos héroes todas estas heroínas Quincy Jones Michael Jackson o sea todas estas personas que se me estaban presentando de pronto no invertían nada de tiempo en esperar a nadie en esperar a una circunstancia específica su atención estaba completamente en su poder en su capacidad en su recursividad y entonces me empecé a preguntar ok si estamos acompañados todo el tiempo si estamos siendo apoyados todo el tiempo si toda esta inteligencia universal está a nuestra disponibilidad estemos esperando o no estemos esperando ¿qué pasa cuando no estamos esperando? ¿qué pasa cuando nos hacemos cargo cuando damos el paso constante cuando no nos detenemos y lo que empecé a darme cuenta es que cuando realmente asumimos esta participación activa en la vida que no está esperando que no se está deteniendo que no es nada no está dependiendo de nada entonces es cuando todos estos recursos universales toda esta sabiduría todo este empuje todo este poder realmente puede expresarse a través de nosotros y si es una dicotomía y en ese momento es donde se reconcilia la dicotomía porque mientras yo estoy esperando y esperando si siempre voy a tener apoyo y siempre voy a tener acompañamiento y siempre voy a tener recursos pero en el momento en el que asumo mi propia autoridad y me pongo en movimiento entonces cambia la manera en la que todos estos recursos se hacen presentes para mí voy bien o me regreso hace sentido lo que estoy diciendo hasta aquí sí ok qué bueno me da mucho gusto entonces los héroes y las heroínas que me he estado poniendo a observar una no gastan ni un solo segundo de tiempo cuestionando si o no puedo no puedo debería no debería o sea más allá de ellos son los que lo están haciendo no gastan energía en dudar es lo que se tiene que hacer no me estaba leyendo toda una temática de los de los vikingos y la la filosofía vikinga y la mitología vikinga y y entonces hablan mucho bueno no hablan pero lo que vi fue como cuando cuando asumen su destino vamos a ponerlo así su destino entonces es cuando les aparecen los 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 magos y les empiezan a hablar y les aparecen los cuervos y los empiezan a guiar y se aparecen los lobos y o sea toda esta magia se hace presente entonces sí todos los demás en la saga pues están esperando al héroe y el héroe llega pero ¿qué pasaría en el mundo en el que todo el mundo fuera su propio héroe en el que nadie se detuviera en el que todo el mundo se asumiera en su totalidad no me puedo imaginar un mundo en el que entonces pudiera existir durante muchos años una esclavitud o un genocidio o ¿me explico? o sea si realmente asumiéramos todo nuestro poder el mundo cambiaría de manera radical casi instantáneamente ahora el asumir nos el dejar de esperar a la persona a la señal a la circunstancia a todo eso nos sirve a nosotros pero le sirve a todos a nuestro alrededor porque si se fijan en todas las sagas y todas las novelas el héroe no somete ¿cierto? están sometidos por otra persona pero el héroe libera el héroe hace posible entonces me puse a pensar en dos cosas una hace tiempo y con algunos de ustedes lo he compartido seguro entendí esta parte de que hay una condición muy importante para poder convertirte en el héroe de tu historia y esa es estar dispuesto a ser el villano de la historia de otro porque cuando uno se hace cargo y uno se salva y uno avanza uno es juzgado uno se está poniendo en la arena en la arena del del anfiteatro pues te estás poniendo en la silla del acusado en la silla del juzgado y todos sin excepción estamos atrapados en dinámicas familiares y sociales en las que tenemos que sacrificarnos por el otro para ser bien vistos y si no nos sacrificamos por el otro tache cuidado y en el momento en el que te asumes y dices se acabó señores aquí se acabó lo que se daba toda esa todo ese grupo te va a marcar como el el que está rompiendo el status quo el que está siendo el egoísta hasta aquí vamos bien entonces para ser el héroe de tu historia tienes que estar dispuesto a ser juzgado como el villano en la historia de los demás no hay de otra no hay manera de congraciarlas esas ahí si no ahí si no no puedes ser el héroe de tu historia y el héroe de la historia de todos no hay manera no existe no como decía Clint Eastwood creo que era Clint Eastwood no que sea yo no sé cuál será la receta del éxito pero la receta del fracaso es tratar de complacer a todo mundo sin duda ok hasta ahí la primera la segunda ese fue un 20 que me cayó pues no hace mucho a lo mejor hace un par de meses dos o tres meses en el que me di cuenta de que a lo largo de mi vida tiene que ver con complacer a las personas a lo largo de mi vida yo había sido entrenada y después recibí un auto entrenamiento brutal al respecto a decir que sí a todo a lo que fuese y no me había dado cuenta de que ese entrenamiento a decir que sí a todo a lo que fuese implicaba no en todos pero en muchísimos casos decirme no a mí y empecé a preguntarme qué pasa o sea si una cosa es aprender a decir que no que es muy importante en la vida aprender a decir que no y poner límites pero también aparte hay que aprender a decirse que sí que no es lo mismo decir que no que decirse que sí decirse que sí decirse lo que sea implica una escucha profunda interior y a veces nuestro sí está alineado con el sí de afuera y entonces pues todos son albricias y regalos qué padre pero qué pasa cuando nuestro interior clama un no y el exterior nos está exigiendo un sí así hace Ofelia pues sí ¿a quién vamos a escuchar? ¿a quién vamos a escuchar? y en tanto que padres y educadores generalmente tendemos a irnos a entrenarlos a escuchar el afuera y negar su adentro porque yo sé más yo tengo más experiencia yo sé lo que te conviene yo y no nos damos cuenta de que los estamos entrenando a no escucharse gravísimo gravísima consecuencia ahora ¿qué pasa cuando nuestro adentro dice sí y afuera me encuentro con un no ahí la oportunidad del héroe se dan cuenta ahí la oportunidad del héroe y entonces ya podemos entrar en el debate de sí hay que ser perseverante y luchar pero sin necear ok pero ahí está la oportunidad del héroe el hacerse caso a sí mismo independientemente de lo que esté sucediendo allá afuera y entonces sí para escucharme a mí mismo independientemente de lo que esté sucediendo allá afuera no puedo esperar para eso no va a venir nadie los casi 40 años que yo me pasé esperando a ser descubierta para tener un estrellato a lo Pamela Anderson fue una absoluta pérdida de tiempo no no en su totalidad porque pues sí seguí mi intuición y mi sabiduría y hice muchas cosas y todo lo que quieran pero no puedo últimamente dejar de preguntarme qué sería de mi vida si no hubiera perdido tiempo esperando si hubiera asumido el escucharme y el hacerme caso y el hacerme en el mundo sin dudarlo sin permitir que eso dependiera de nada ni de nadie y entonces veo ejemplos como Quincy Jones y como Michael Jackson y como Gabriela Mistral y todas estas personas y wow nunca se detuvieron a dudar nunca se detuvieron a entretener pensamientos de inseguridad jamás esperaron a nadie se asumieron en su totalidad y ahí es cuando verdaderamente nuestra participación nuestra colaboración en la vida toma un sentido completamente diferente se arraiga en posibilidades nuevas e insospechadas no sabemos de lo que somos capaces y la única manera de descubrirlo es haciendo es haciendo sin detenerse y sin dudar y si nos vamos a caer ochocientas mil veces pero nos vamos a levantar y vamos a seguir porque porque no nos vamos a poner a dudar y no vamos a esperar a que nadie venga a levantarnos porque no estamos esperando como si estuviéramos en la arena no estamos esperando el veredicto del emperador para seguir para dar el siguiente paso para volver a escucharnos estas personas que están a mi alrededor ahorita y que veo de manera tan clara como están esperando a que algo suceda y que no pueden accesar sus recursos y que están dejándose a ellos mismos en el camino por estar esperando híjole tengo tantas ganas de agarrarlos y zarandearlos y decirles pues vas no o sea que estás esperando vas imagínate que de verdad nadie va a venir y nada va a cambiar entonces que harías cuáles serían tus posibilidades si supieras a ciencia cierta que nadie va a venir y dudé mucho al momento de poner el el título de este webinar porque va en contra de lo que aprendemos en principios de que estamos acompañados y siempre está esta recursividad a nuestro favor y porque suena muy fatalista ¿no? nadie va a venir no va a venir nadie pero a lo que quiero apuntar es a las posibilidades que eso abre para nosotros los recursos a los que accesamos cuando nos colocamos en un estado mental en el que las cosas no dependen de nada afuera sino nada más de nosotros mismos y del no detenernos por más que hayan logrado en su vida hasta el día de hoy pregúntense ¿dónde podrían estar si jamás se hubieran detenido? si no hubieran perdido tiempo esperando si no hubieran permitido que las cosas dependieran de nadie de nadie ni un solo paso entonces me es importante el quitar lo fatalista y apuntar a lo más profundo a lo que se hace posible cuando lo entendemos no va a venir nadie entonces ¿qué? ¿qué? ¿hace sentido? quiero escucharlos a ustedes por favor ¿qué les despierta esto? ¿qué les hace cosquillas? ¿qué estarían haciendo si no fuera a venir nadie? Julia bueno me he quedado sin palabras que me despierta me despierta aún basta ya aún toma las riendas de tu vida y y algo que veo en muchas mujeres que es el esperar que otras personas o su pareja puedan solucionarle la vida o puedan solucionarle el seguir estando en su zona de confort y y es algo que se repite en varias personas cerca mía y de repente hasta en mí misma ¿no? y es eso o sea es es tan tan cierto tan humano lo que dices de que nosotros que ya conocemos de los tres principios pues pareciera que es como antagónico pero no lo es porque en realidad es conocerse a sí mismo ver hasta donde uno pueda llegar pero haciéndolo porque no hay otra manera de podernos demostrar a nosotros mismos todas esas potencialidades que tenemos ¿no? y también me llena de esperanza ¿no? porque porque el sentir y el saber que que estoy acompañada del universo de la divinidad y que soy divinidad pero a su vez que también dependo de mis decisiones y de todo lo que tengo que que soltar y que simplemente avanzar es es algo maravilloso o sea es una siento como una emoción ¿no? me encanta gracias Marina unas cosas bien importantes en lo que acabas de decir Julia la primera es es o sea todo todo este acompañamiento se intensifica y se reverbera y se amplifica cuando decidimos participar ¿no? por eso no es antagonista y la segunda es dices tantas mujeres ¿no? que están esperando ser rescatadas no se detiene ahí estamos esperando ser rescatados estamos esperando el visto bueno estamos esperando que nos den permiso estamos esperando que que estén de acuerdo con nuestro punto de vista ¿no? o sea porque te voy a justificar lo que voy a hacer porque te voy a explicar ¿no? y estamos esperando todo todo antes de dar el paso así es ¿no? yo te puedo asegurar que o sea me da risa ¿no? porque les digo hay gente en mi vida que está esperando todo ¿no? incluso que alguien se muera pero ese era yo hace unos años ¿no? yo estaba esperando todo había situaciones de las que no podía salir y decía yo ¿por qué no se muere? estaría increíble que se muriera claro por no de verdad de verdad porque entonces yo no sería vista como la mala del cuento ¿me explico? eso justificaría muchísimas cosas ¿se dan cuenta? de la magna estupidez ¿se dan cuenta? de la no se le puede llamar apatía ¿no? pero es del terrible pecado de omisión contra nosotros mismos ¿qué es eso? entonces ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que quieres? ¿y qué estás haciendo al respecto? porque en este entendimiento muchas veces nos topamos con gente que dice ah pues todo está perfecto entonces pues ya no hay nada que hacer no ¿qué quieres? ¿y qué estás haciendo al respecto? no es lo mismo no hay nada que hacer que no hay que hacer nada bien diferente entonces no es nada más el rescate es la opinión es el permiso es el listo bueno es el que suene la campana ¿no? vas todos estamos esperando todo no va a venir nada ni nadie o a lo mejor sí pero el punto es que no necesitas esperar a que eso suceda la vida es ahorita la elección es ahorita nunca ha habido otro momento Sandra ¿cómo estás? hola hola ay bueno pues me me sentí tan identificada con mucho de lo que nos compartiste que que de verdad era así como una un déjà vu estaba viendo gran parte de de pensamientos o de experiencias que también así las viví y y como en en cierta forma muchos años de mi vida estuve en ese no solo agradar a los demás sino también a a estar esperando la aprobación del hijo de la pareja de los papás en la etapa de niña de mis papás o sea era como si no lo validan entonces pues no lo hago ¿no? entonces sí sí llega profundo esa pregunta porque te invita a ver qué hubiera sido si desde esas etapas desde esa edad pudieras tener esta esta claridad de tú qué quieres y dale ¿no? y hazte cargo y hazte cargo que ahora que que lo estoy haciendo puedo decir que que es muy liberador muy liberador porque no solamente en contexto familiar o personal ya no pido permiso y ya no estoy esperando que el otro esté de acuerdo conmigo ya no o sea lo respeto y en otras palabras me vale y lo hago ¿no? y también con amistades con conocidos antes era mi juicio era de ¿y si lo hago? ¿y qué van a pensar de mí? y como el querer estar dando explicaciones eso que decías ahorita de al final va a haber un momento en que vas a ser el villano para otros y creo que en esta etapa personal lo estoy siendo para muchos y lo puedo ver pero no me incomoda está bien porque es su elección y es de su como tú dices muchas veces es de la historia que se están contando ellos es de sus creencias es desde su experiencia y está bien pero lo más rico es que ya no me incomoda hace algunos ayeres era como de necesito dar la explicación de para que sepa y no me juzgue y no piense que yo soy la mala o sea que desgaste cuánta energía derroché de verdad o sea es impresionante el tema de mi de mi separación por ejemplo o sea no no te no les quiero contar o sea cuánto tiempo tardé para esa decisión y bueno al final fue como tenía que ser pero fue mucho basado en el que van a decir el no van a estar de acuerdo el querer la aprobación de si Sandy estás en lo correcto dale que como dices tú que tontería tan grande no entonces estar ahí sin mostrarte eligiendo estar sentada que vengan a rescatarte está bien si es lo que tú eliges porque también habrá personas que digan no pues yo aquí me quiero quedar no en esta creencia me siento cómoda y me vale que Marina nos esté diciendo todo esto y está bien libre albedrío pero al final una mentora lo decía alguna vez y me encantó y lo vuelvo a decir aquí es ve y rómpetela ve y rómpetela y disfrútalo pero no dejes de hacer lo que tú quieres no solamente hacer sino lo que tú quieres ser y ahora ojo ojo Sandra porque o sea de repente pudiera parecer que estamos haciendo un llamado a la desobediencia absoluta y la rebeldía sin sentido pero no porque todo todo tiene que ver al final del día con hacer un cuestionamiento profundo de qué es lo que quieres porque bien dices ahorita ya no estoy pidiendo permiso en un contexto familiar y entonces respeto tu opinión pero me vale yo voy a hacer esto porque esto es lo que quiero si lo que yo quiero es una familia bien formada pues entonces va a haber cosas que voy a decidir de manera diferente porque esto es lo que quiero alimentar pero tenemos que llegar al momento en el que nos demos cuenta de que cada una de las cosas que está sucediendo en nuestra vida la estamos eligiendo no hay vuelta atrás estamos exactamente donde estamos eligiendo estar entonces desde un cuestionamiento profundo de qué quieres ok y qué estás haciendo al respecto qué hiciste hoy al respecto qué hiciste hoy en la mañana ya a las 10.42 de la mañana si no has hecho por lo menos tres cosas enfocadas a hacer lo que quieres pues entonces qué estás haciendo porque todo todo lo que elegimos o alimenta lo que queremos o no lo alimenta no yo me acuerdo perfecto que yo tenía hace unos años esta idea de compartir los principios en habla hispana en el mundo de habla hispana y etcétera etcétera y un día en una en una conversación con uno de mis mentores me dijo imagínate que una cámara de video te ha seguido por los últimos tres días y ha grabado todo lo que has hecho y esa grabación se la van a mostrar a alguien más en lo que esa persona va a ver se ve lo que quieres y bolas fue como un cubetazo de agua fría porque pensé en mis tres días anteriores y dije pues no he hecho un chorro de cosas pero todo lo que he hecho lo he hecho en inglés hice un par en francés y no sé qué pero bueno entonces entonces mi objetivo de realmente crear una comunidad de habla hispana alrededor de los principios se refleja en mis actos de los últimos tres días ¿no? ¿qué pex? sé un par de semanas estoy trabajando con un cliente sensacional maravilloso que quiere crear un chorro de cosas y está rayado y feliz y contento creando un chorro de cosas y entonces de repente le pregunto oye y la relación con tu esposa ¿cómo va? pues ahí está y entonces le digo ¿pero qué estás creando en la relación con tu esposa? y entonces se me queda viendo y me dice ¿cómo que estoy creando en la relación con mi esposa? le digo sí así como todo lo que estás creando en tu negocio y todas estas relaciones y así ¿qué es lo que estás creando en tu relación de pareja? se quedó en blanco y me dijo yo no sabía que podía crear en mi relación de pareja no bueno es que si no sabías pues entonces estás creando esa apatía esa neutralidad esa ¿me explico? eso es lo que estás creando al día siguiente me escribió y me dijo oye ayer en la noche le dije a mi esposa que no sabía que podía crear en las relaciones y que me acababa de dar cuenta y mi esposa se soltó llorando y me dijo sí yo ya lo sabía y entonces hoy cuando iba regresando de no, no, no pues había una viejita ahí vendiendo flores y en el momento en el que vi a la viejita vendiendo flores que la hubiera podido ver cualquier otro día y hubiera sido una viejita vendiendo flores en ese momento lo que vi fue la oportunidad de crear una relación con mi pareja y entonces compré las flores no saben lo que ha sucedido en la relación de este cuate en las últimas dos semanas entonces somos creadores inevitablemente estamos creando con todo lo que hacemos y con todo lo que dejamos de hacer qué estás haciendo y qué estás dejando de hacer y está alineado con lo que quieres bien facilito pero a canijo qué responsabilidad pero a canijo qué libertad y hay canijo qué poder siempre cuando esté alineado con una respuesta interior de qué es lo que quieres de verdad de verdad de verdad en este maravilloso documental de Quincy Jones le dicen en algún momento casi al final que no has logrado y suelta una carcajada y dice un buen matrimonio llevo tres o cuatro o cinco y todos han sido un desastre pero lo voy a seguir intentando se da cuenta de que pues todos sus huevos estaban en la canasta de llegar a ser el gran productor que llegó a ser se vale o quieres algo más equilibrado o qué quieres habría que preguntarles a las esposas a las ex esposas de Quincy Jones ellas que querían también y entonces darnos cuenta de que cuando entramos en sociedad con alguien para un proyecto conjunto independientemente de si es laboral o personal familiar social haya una alineación en lo que se quiere porque si hay una alineación en lo que se quiere todo lo que decidimos hacer y todo lo que decidimos no hacer va a ir encaminado a ello y entonces sí propulsión a chorro turbo cómo no me decía uno de mis hijos hace muchos años es que mamá nosotros no crecemos los jitomates nosotros ponemos las semillas y luego creamos las condiciones para que los jitomates crezcan pero no los crecemos nosotros nosotros no sabemos hacer crecer jitomates cualquier mujer que haya estado embarazada puede entender esto a profundidad ¿cierto? o sea si dependiera de nosotros hacerlos estaríamos en problemas graves entonces hay que crear las condiciones para que sucedan y entonces sucede ¿cómo se crean las condiciones para que suceda? pues con tiempo y atención tiempo y atención tiempo y atención pero cada segundo de cada minuto ¿está alineado o no está alineado? es que yo quiero tener un cuerpo de 20 añera pero paso mecha como me gusta la pizza pues está difícil y no me gusta hacer ejercicio bueno pues entonces no está alineado ¿qué quieres? o quieres la pizza o quieres el gran cuerpo de 20 añera y lo que no estamos logrando no lo estamos logrando porque no le estamos dedicando la suficiente atención y el suficiente tiempo no hay un compromiso real detrás de ello y el compromiso esa palabra que causa tanta tirria hoy en día el compromiso lo único que es es tener claridad acerca de lo que quieres y actuar en consecuencia desde ti sin esperar que venga nadie ahorita esta estas últimas dos semanas estuvo aquí visitándome Christy Halvorsen una colega muy buena amiga que es nómada y viaja por todo el mundo lleva nueve años viajando por todo el mundo en su casa rodante y me contaba que este año hace unos meses pues estaba en el bosque de no sé dónde perdida en la mitad de la nada y le dio COVID y le dio un COVID súper 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 fuerte y ella había decidido no vacunarse entonces estaba en el bosque en la mitad de la nada con un COVID súper fuerte ese mismo día se rompió una costilla o sea le pasó todo y no podía mantenerse despierta y entonces se dijo a sí misma no va a venir nadie nadie sabe que estoy y entonces ¿qué? y entonces hizo las paces con su muerte al grado de que se empezó a emocionar de cómo iba a ser la experiencia de morirse porque se dio cuenta de que físicamente no había nada que ella pudiera hacer para salvarse no tenía la energía y la costilla rota y entonces pues su posibilidad era pues vamos a congraciarnos con la muerte y cuenta una historia absolutamente maravillosa de todas las emociones que tuvo acerca de me voy a morir eso es colaboración con lo que es eso es heroísmo como nadie va a venir y me voy a morir pues voy a congraciarme con mi muerte y la voy a vivir en absoluta conciencia cañón ¿no? Elena ¿qué nos vas a compartir? Hola buen día pues muchas cosas porque ya con lo que dices ya así como que pues es muy pero el hámcer empieza ahí pero mira ahorita que decías no va a venir nadie muchas veces me he repetido esa frase no va a venir nadie y solamente estás tú y tienes que tomar decisiones y hablabas también de esto de poder llevarlo en cualquier ámbito de nuestra vida en lo personal o en lo laboral pero de alguna otra forma cuando dices no va a venir nadie y nada más estás tú no, yo no dije eso yo no dije y nada más estás tú justamente estás tú como yo o sea yo estoy yo en el en el sentido de que no va a venir nadie a ayudarte no va a venir nadie a sacarte de donde quiera que pudieras estar hasta que no elijas moverte hasta que confíes o confiemos en nosotras y tengamos esa claridad hacia dónde ir hacia qué decisión tomar porque siempre el esperar que alguien venga nos nos detiene y nos paraliza el estar acostumbrados que vengan y me agarran de la mano para caminar nos da permiso para no para no hacerlo nos da permiso nos da permiso de procrastinar nos da permiso de compartir la culpa si no funciona nos da permiso de muchas cosas ¿no? sí la responsabilidad compartida es algo que más se le da a los héroes así es son los primeros que dicen vamos voy el que venga voy que me sigan los que quieran sí y ojo no quiere decir nadie te va a ayudar no sabes los mecanismos que se pueden desatar universalmente para apoyarte y ayudarte en tu decisión pero no pueden suceder hasta que no la tomes como bien dices ¿no? entonces yo le he explicado a mis hijos esto ochocientas veces y yo creo que se las voy a tener que explicar ocho mil más a lo largo de su vida pero hasta que no das un paso no puedes ver las posibilidades que existen porque las posibilidades que existen en el paso anterior son otras entonces cuando yo estoy en la posición uno veo la posibilidad A M y F pero el hecho de que yo dé un paso y ahora me encuentre en el momento dos hace que la F desaparezca pero hace que la B la W y la Z aparezcan no podemos tomar todas las decisiones en el uno porque no sabemos cada uno de nuestras decisiones qué posibilidades va a abrir o sea si yo voy a la fiesta o no voy a la fiesta los campos de posibilidades que se abren universalmente son completamente distintos no quiere decir que tengo que ir a la fiesta no a lo mejor no ir a la fiesta me va a llevar por el camino que quiero depende de si ir a la fiesta o no ir a la fiesta está alineando con lo que quiero ¿vemos? pero hasta que no das el paso no puedes ver las posibilidades que se abrieron y entonces es el paso y me detengo ok y ahora ¿qué sigue? porque a lo mejor desde el uno la opción ideal era la M pero a lo mejor desde el dos la opción ideal es la R y a lo mejor desde el tres la ideal es la I no sabemos y todo está ahí para ayudarnos y para acompañarnos y para apoyarnos si lo hacemos y si no lo hacemos pues para que no lo hagamos pero es una responsabilidad radical radical y dejar el victimismo se acaba se acaba totalmente en un segundo en un segundo ayer tengo un hijo que es súper cinéfilo y entonces de repente nos buscamos momentos para ver una película juntos y ayer en la tarde fue uno de esos momentos y entonces nos agarramos esta película que ganó un Oscar que se llama la anatomía de una caída ¿ya la vieron? bueno cuando la vean se van a acordar de mí y los que ya la vieron se van a acordar de esto hay una parte en la que en el juicio se pone una grabación de una pelea entre el marido y la mujer y entonces ahí están y entonces él le está diciendo es que yo sacrifiqué todo esto por nosotros y entonces ahora tú me debes y ella le dice pero lo hiciste porque quisiste tú lo elegiste y cada vez que te quejaste yo te dije pues deja de hacerlo yo no te debo nada ok ya no se las voy a spoilear pero eso imagínense lo exacerbado en muchas cosas ¿no? y entonces al final ya después ya estábamos en otro tipo de actividades mi hijo y yo me decía mi hijo que cabrita que cabrita que no quería compartir la responsabilidad con él y el rollo no sé qué y entonces decía yo oye es que creo que no escuchaste ¿no? o sea él lo que estaba haciendo era responsabilizarla a ella por las decisiones que él había tomado y eso no se vale porque eso lo convierte en víctima y entonces se quedó callado y entonces hicimos un análisis completo de todos los momentos en el que dicho personaje había actuado como víctima y encontramos bueno una cantidad brutal cosa que en el personaje de ella no y entonces después de toda esta conversación me dice mi hijo lo chistoso es que él me cae mucho mejor que ella y le dije sí a mí también porque él es mucho más cálido y mucho más humano y ella da la impresión de ser súper fría y súper cortante y súper así pero no porque no sea víctima sino porque así es su personalidad hay víctimas encantadoras históricamente podemos encontrar víctimas absolutamente encantadoras y otras no tanto y verdugos y verdugos absolutamente fríos y entonces ¿qué pasa con los héroes? ¿son fríos o son encantadores? ¿cómo dices Ofelia? pues yo hola yo pienso que híbridos somos como híbridos en esta nuestra experiencia de vida muy bien muy bien tú me gusta que te incluyas en el grupo de los héroes y digas somos híbridos sí y por eso vemos las películas de los héroes que tienen su lado amoroso cuando están en la intimidad con su chava y porque vemos esa posibilidad conjunta ¿no? y es nuestra y es presente y es siempre hace un par de años en una conversación con una clienta que yo le veía un potencial brutal y ella no se lo veía terminamos hablando de es que hay gente que nace para ser profeta hay gente que nace para ser mesías y hay gente que nace para ser apóstol y hay gente que nace para ser borrego ¿no? entonces digamos bueno pero si de verdad o todos tenemos madera de mesías y de profeta y de apóstol y decides que quieres ser y se vale vas a tomar la palabra vas a apoyar la palabra de alguien más vas a preparar el camino pero como bien dices Ofelia todos hay aspectos en nuestra vida en los que estamos llamados a ser el héroe ¿cuál es? todos pero pues los que asumas dime ahí estoy bueno es que bueno primero que nada participé así rápidamente pero no los saludé ya me gusta mucho saludarlos porque de verdad que estos encuentros llenan de verdad mi corazón mi alma y voy a decirles por qué porque desde que encuentro esta este entendimiento es como una conexión hacia mí misma como que vuelvo a armarme estaba como un rompecabeza y siento como voy como armándome y comienzo a experimentarnos no hace mucho lo que es vivir más en expansión no sé que aquí me pasó sí están estoy hablando ¿me están escuchando bien? perdón perdón algo salió aquí una una visa en la pantalla bueno entonces vengo recordando cómo es que antes yo pienso que somos como un tipo híbrido que hemos sido de pronto como esos apóstoles pero también como ese borrego pero también como así ¿no? bueno al menos esa ha sido mi experiencia recuerdo muy bien que cuando me vi pues en ese momento después no va a venir nadie tenía 12 añitos y decidí por mí misma me quedaba bajo un techo seguro viviendo con mamá hermana así un padrastro o me iba a un pueblito a vivir en una casa que no tenía energía eléctrica al lado de una barranca y además el pueblo cuna de una de los cuna de los padrotes digamos donde prostituyen a las mujeres era mi decisión y yo decidí irme a vivir sola ¿por qué? porque estaba como más conectada con estos espacios en los que yo lograba escucharme a mí misma a mis 12 pero pasaron los años y me fui conectando con la parte del victimismo por eso digo como un híbrido hasta que cuando llego a estos espacios yo era una total víctima de toda circunstancia y de todo mundo ¿no? y dentro de estos espacios voy notándome van cayéndome 20 voy asumiendo mi responsabilidad llevo en esto poco más de 3 años no ha sido rápido para mí siempre les digo cada quien a su ritmo y mi ritmo tal vez ha sido lento pero lo he disfrutado mucho entonces cuando yo veo esto cuando yo estoy en estos espacios para mí son como esos espacios de meditación en los que trato en medida de lo que lo que se me permite de pronto el movimiento aquí familiar estar aquí aquí y ahora y desde ahí casi siempre logro sacar o tener un insight o una revelación o algo así casi siempre me lo quedo me lo experimento y la transformación pues ha sido va siendo maravillosa disfrutable enriquecedora pero también voy viendo cómo voy conectando con esa parte muy honorable y no se hace nada difícil porque hoy entiendo cómo es que bueno no para mí porque hoy entiendo cómo es que entender comprender es de verdad aliviar también hoy en día recuerdo esa palabra que dicen que decía un esclavo en la época de los romanos que le decía a los romanos de mento mori que todos somos mortales recuerda que eres mortal y yo lo recuerdo y digo bueno es que por qué esperar mi tiempo tengo tiempo contado no sé hasta cuándo pero soy mortal soy mortal y recordar esa frase me lleva a frenar a parar a escucharme a veces tardo un poco más a veces menos pero la tengo aquí presente soy mortal y bueno pues eso es lo que quería compartirles y que yo creo que todos 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 aquí presentes tenemos momentos en los que hemos sido héroes de nuestra propia historia algo que también me ayuda mucho es recordar esto más vale acción que perfección ya no busco ser perfecta acciona acciona en aquello que tú quieres esa es otra preciosa manera de hacerse güey no la perfección no es que todo tiene que estar perfecto para que yo haga y entonces regresando a esto de los romanos y la arena y los gladiadores el saludo que hacían al emperador era los que vamos a morir te saludan morituri te saludan entonces cuando te despiertas en la mañana y dices cuánta gente se murió mientras yo estaba dormida y yo aquí estoy y entonces qué qué quieres y qué estás haciendo al respecto porque qué triste nomás estar pasándola o no si eso es lo que quieres pero en conciencia de que pues no va a venir nadie a sacarte de ahí si eso es lo que estás eligiendo no o como dice mi muy querido amigo me dice todos estamos hasta la madre de tu historia pero hasta que tú no estés hasta la madre de tu historia no va a pasar y así el el no va a venir nadie es un estado mental es un es un es ponernos a nosotros en un estado en un estado mental de responsabilidad radical no es fatalista es nada más un estado mental que dispara y acciona y hace posible muchísimas cosas pero nada más es un estado mental eso es todo y y la manera en la que se congracia con el entendimiento es no va a venir nadie porque todos ya están dentro de mí todo el que tiene que venir ya está aquí julia flores si el no va a venir nadie y ese ahorita caigo en cuenta claro es un estado mental el esa responsabilidad radical pero también se hace un hábito o tal vez una mentalidad el pasar un cheque en blanco y quedarte en tu zona de confort este es otro estado mental y que bueno las personas que de repente no no conocen los tres principios pues se les hace muy difícil o sea como que no lo ven creen que es esta manera de que la vida les ha tocado que se yo y el victimismo pero es eso no es también esa parte en donde se les hace hábito y sienten que no pueden porque no ven más allá porque no tienen otra salida pero tú dices bien que es un estado mental de sumar más que comparado con el otro que es de porque es buena la víctima no va a venir nada no es todo lo contrario así es un estado de absoluto poder personal gracias gracias a ti Julia alguien más por ahí esta parte imagina que decías es un estado mental es un lo veo ahorita y lo veo así no es un pensamiento que nos llega que nos paraliza que nos que nos inunda y nos hace sentir miedo pero que cuando pausas te das cuenta que el poder está en y entonces un estado mental que no te paraliza exacto sino todo lo contrario es una frase que te puede llevar a estados mentales diferentes sí se puede llevar a diferentes estados mentales pero no deja de ser un estado mental y como estado mental se convierte en disciplina y se convierte en hábito sí sí y ahorita lo sentí cuando dijiste esto me se me puso la piel chinita porque hace una gran cantidad de años estaba yo en el cuarto de un hotel sintiéndome súper súper mal en la madrugada es que sentía que me iba a morir y decía no a venir nadie aquí y así como que no sabía si llorar o salirme o sea no sé me sentía súper mal estaba fuera de la ciudad estaba de viaje de negocios de trabajo y este y dije no confía confía tú vas a poder y aquí viene donde dices cuando tienes claridad de qué hacer o cuando tienes pausa viene la claridad y la vida te informa de qué hacer yo recuerdo que salí del cuarto y en un par de horas ya volaba hacia mi ciudad pero salí del cuarto y pedí me traes un paquete de refrescos a mi cuarto por favor no sé no sé por qué nunca tomo refresco nunca tomo coca pero algo me decía toma coca Helena toma coca toma refresco me tomé dos en ese momento me levanté pasaron por mí volé volé casi trece horas como le hice para mantenerme en pie durante todo el vuelo que hubo escalas hubo o sea todo pero ese no venir nadie me ayudó a levantarme para no quedarme donde estaba ves recursividad incluso en el caso de mi amiga Cristi es recursividad porque ella no podía levantarse no podía irse no podía pedir refresco pero tenía la opción de congraciarse con la muerte siempre va a haber recursividad siempre y entonces me regreso a la definición de compromiso ¿no? saber lo que quieres y actuar en consecuencia y si una cámara nos hubiera seguido durante los últimos tres días ¿veríamos que hemos actuado en consecuencia de lo que queremos o no? hay unos que dicen que sí hay unos que hacen así hay unos que hacen así ¿no? y entonces desde hace poco más de un año que falleció mi papá y el mundo de responsabilidad una vez cayó y me di cuenta de que no iba a venir nadie ayer me lo preguntaba un buen amigo ¿qué ha cambiado? uff todo lo que ha cambiado y le di tres ejemplos los tres del día de ayer que hace un año hubiera yo reaccionado actuado respondido de una manera completamente diferente y ahora tengo los recursos para responder desde mí sin esperar nada vayan a vivir que la invitación es saber ¿no? ¿qué? ¿en qué nos estamos deteniendo? ¿está valiendo la pena? hay una pequeña contraparte al no va a venir nadie y curiosamente también también la exploré hace unos años por primera vez con esta misma charla con Christy Halburse La Nómada ¿qué es? si supieras fíjense ustedes lo rudo que está esto ¿ok? pero tómenselo muy a pecho si supieras a ciencia cierta con todo tu ser que elijas lo que elijas no te puedes equivocar ¿qué elegirías? todas esas cosas en las que nos estamos deteniendo si supiéramos a ciencia cierta que no podemos equivocarnos sin importar cuál sea nuestra elección cuál sería nuestra elección Sandra ahí vas a comentar algo si si nada más sumar la invitación a a ver también ese no va a venir nadie qué rico que no venga nadie qué bueno que no venga nadie porque entonces puedo descubrir mis talentos entonces puedo explorar mis fortalezas entonces puedo ver de qué madera estoy hecho y de qué lavo más que a mí buena qué bueno que no va a venir nadie si comienza uno perdón y comienza uno como dice nuestra querida Sandra a redescubrirse esa palabra me encanta esa que tanto ella utiliza redescúbrete me fascina ¿por qué? porque es así no va a venir nadie comienzas a redescubrir así y no va a venir nadie ni saca todo tu potencial porque es la única y si lo ves si lo vemos por ejemplo desde el campo laboral o sea cuántas personas se esperan a que venga alguien o sea alguien o a que deje de estar o a que estamos no es que sí de verdad sí entonces ¿entonces qué? creo que ese no va a venir nadie lo he experimentado muchas veces y hoy con toda esta plática reconozco que me ha ayudado me ha ayudado que que ese que esas otros u otras o momentos no llaman sí y ¿sabes qué? hoy en la mañana uno de mis le estaba yo leyendo esto a uno de mis hijos se los voy a leer que me parece puntualísimo a lo mejor se van a reír pero no importa dice se lo voy a voy a traducir decir a la mierda puede motivar mucho más que venga tú puedes porque decir a la mierda incluye la aceptación total del fracaso como resultado mientras que venga tú puedes se enfoca en la esperanza del éxito como resultado y la falta de aceptación de las de la de que el resultado es igualmente probable y eso conlleva una cierta ansiedad ¿no? entonces si no va a venir nadie pues a la mierda ¿no? o no si no va a venir a eso esa mierda y ahora veo que mi frase es cuando veo que no va a venir a ir aunque no hay esa parte digo bueno bye exacto venga entonces hay que hacer lo que hay que hacer a la mierda pues también está bien ¿no? ay perdón carol me metí está bien ¿no? porque a lo mejor a lo mejor con la expresión a lo mejor yo lo estoy entendiendo así porque la siento como respectiva ¿no? a la mierda es como de no me importa no si me importa pero está bien si no vienes si me explico o sea me gusta que vengas pero si no vienes también está bien ¿no? buenísimo Sandra porque una cosa es no me importa y otra cosa es voy a hacer que mi bienestar dependa de ello entonces si me importa pero no voy a hacer que mi bienestar dependa de ello carol hola a todos saludos a todos y de nuevo si igual refuerzo un poquito que este tipo de pláticas no fue una palabra me siento conectada más bien a mí me regresan a saberme que siempre estoy conectada y me faltaban a más claridad ¿no? entonces estas pláticas es eso es momentos de claridad me pasó lo mismo me salió una ventana que si confirmo que el lenguaje que estoy grabando es en inglés lo voy a poner cancel porque no quiero regarla este también estoy a mil revoluciones todo lo que estamos oyendo y me brinca y me brinca de una idea otra idea y de otra idea y desde hace rato que opinar y espero que me recuerde que quería opinar porque ya brinqué a tantas pero la única palabra que repetidamente estoy escuchándome es balance todo y una y otra de las ideas que venían ahorita y cambiábamos de tema o cambiábamos a otro a otro nivel de conciencia voy a decirlo así en cada una de las claridades que estamos adquiriendo con esta plática marina me venía la palabra balance y hay un llamado a ser esa heroína de decir no va a venir nadie pues a la acción y últimamente yo estoy haciendo un ejercicio bien bonita de no va a venir nadie y también se vale decir no voy a entrar en esa acción y me pasó hoy justo que me encontraba yo súper cansada después de despertarme súper temprano tomar una clase desde las seis y media de la mañana de las cosas que hago etcétera y acabando la clase ya me estaba durmiendo y me quise echar el famoso power nap dije creo que me merezco un ratito voy a cerrar los ojos porque al rato tengo esto y luego el seminario con Marina y así veía todo mi día y ya que estaba yo cerrando los ojos me empecé a sentir con culpa y dije qué horror qué horror no poderme dar ese espacio que me quiero dar y estoy con la sensación y dije no 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 vívela vívela a ver qué estás sintiendo ah pues sí me siento culpable porque pues me voy a dormir y no debería de acostarme y es en la mañana y luego recordé momentos donde viví fases de depresión en algún momento de mi vida que dejaba a mi hijo en el colegio y me regresaba a cerrar la cortina de mi cuarto y me regresaba a dormir y entonces decía ah mira qué chistoso hay una relación también como de depresión como de hundimiento como de que me siento ahorita desahuciada y todas las cosas que tengo que hacer las tengo que hacer sola y fue el llamado a no las tengo que hacer sola qué bendita creencia y qué bueno que me doy cuenta no las tengo que hacer sola y también saberlo notar es heroínio o sea heroínio cómo se dice heroico perdón y esa verdad sí perdón no las tengo que hacer sola pero si las tuviera que hacer sola puedo puedo y me han venido como varias ideas y te he traído en mente con respecto a lo de los papás y que voy a hablar en mi presente mi papá avienta mucho de sus responsabilidades de vida ahorita todavía estando aquí y que ya no va a estar y es carol 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 encárgate y sé perfecto que entiendes a lo que hablo Marina y fue hermoso darme cuenta estuve el fin de semana en México con mi papá celebrando a mi hermana por el cumpleaños de mi hermana y fue un momento que dije no quiero hablar con los dos y quiero hacer claridad de que no tomo la responsabilidad no la quiero es todavía responsabilidad de mi padre todavía está vivo todavía tiene que aclarar él muchas cosas y esto es compartido y se lo tengo que hacer notar a mi hermana y saber decir no gracias hace uno o dos años me colgué y me dan y decir si quiero claro yo ayudo yo puedo y pero eso es un paso a la acción ajá un paso a la acción y a darte cuenta de que esta situación si yo no me salgo de ella no me va a sacar nadie no y como me estaba enredando Marina fue el día la noche antes de hablar con ellos fue una forma de vivir la sensación de decir me siento sola yo voy a cargar con todo eso seguramente van a venir todos los herederos hacia mí a reclamar a decirme a ver seguramente hasta señalar que dos pesos faltaron que tres pesos donde quedaron entonces dije no lo quiero me sentí hasta el grado de tocar ese punto de estoy sola con esta responsabilidad no, no, no y fue un momento tan mágico de poder parar y al día siguiente antes de hablar con ellos yo estaba en calma mi hermana mucho más reactiva en la plática y yo así de solamente en curiosidad Marina mira y ahí viene en completa curiosidad de ¿y tú qué pensas? ¿y tú hasta dónde crees que es la responsabilidad? ¿y tú hasta dónde crees que puedes dejar en claro? ¿y tú qué crees que podrías ayudar? y fue como ir viendo que la plática era por medio de preguntas mías aquí había reactividad y yo en solamente quiero ver hasta dónde y se fue resolviendo con cómo ellos veían las cosas y lo que proponían al ejercicio sobre la mesa entonces también saber decir hasta aquí yo no quiero pero te das cuenta como lo que estás haciendo es escucharte y tomar acción desde ti sin esperar a que alguien más lo haga o sea es que pareciera que estás diciendo no, no, no es compartido sí pero lo estás haciendo desde un lugar de absoluta responsabilidad y reconocimiento de lo que quieres y sobra decirte que me identifico mucho con tu tema en muchos diferentes momentos a mí antier me entregaron otras tres responsabilidades y dije para mi sorpresa dije sí, venga y fue un sí, venga completamente honesto de decir sí, sí lo quiero no nada más porque puedo porque quiero ya estaba decidido desde antes tanta exacto creo que eso es como el balance ¿no? sí, pareciera que estás diciendo no, no, no es compartido no lo estoy haciendo yo sola no, lo estás haciendo tú sola estás decidiendo que no lo quieres tú sola estás asumiendo esa responsabilidad de sacarte a ti de un espacio en el que no quieres estar y de arreglarlo a que sea la manera en la que tú quieres sí así es y es esa dirección de nuevo de volverte a aprender a escuchar y no actuar por compromiso por qué dirán por reconocimiento por creo que hace un camino bien bonito dentro de los tres principios el espera, espera, espera esto no te está dando tranquilidad y donde no hay paz algo está sucediendo ¿no? seguramente un cuento entonces lo empiezo a reconocer permito irme al fondo del sentimiento y decir no, 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 hasta aquí no ¿no? ahora trajiste la palabra la palabra balance a la mesa ¿no? y pareciera que el balance es un acto externo ¿no? pues tanto de esto y tanto de esto y tanto de vida familiar y tanto de y no el balance es una escucha interna punto es una escucha interna única y personal tu balance no es una receta nada más puede venir de adentro de ti y de esa escucha y de obedecer a esa escucha ¿qué es un balance? pues cuando nos sentimos bien cuando nos sentimos en paz cuando nos sentimos en calva eso es balance pero lo que es balance para mi hijo mayor créeme que no es balance para mí neta de verdad entonces él se tiene que escuchar a él y yo me tengo que escuchar a mí y tú te tienes que escuchar así a ti y esa es la única manera de llegar a un balance real no hay otro ¿quién sabe qué diría Quincy John? ¿qué es balance para él? exacto y exacto ¿quién sabe? y ya hasta que llegues a tener experiencias porque creo que a través de las experiencias y lo que vivimos y al poderlas observar vemos un poquito hacia dónde vamos a girar el barco o sea el viento por ejemplo las velas de un velero las vas dirigiendo al viento te guían el viento entonces de repente es ya me doy cuenta que viví bajo la presión de tener una agenda llena ¿recuerdas Marina? era esto y de repente ahorita la estoy experimentando de quitar de la agenda y decir me quiero dar el tiempo de poderme escuchar de poder estar de poder actuar desde la conciencia tú si no había viento te ponías a soplar o sea hasta que se movía el velero y no, no, no por ahí ¿no? ahora el balance también es una cosa viva cambia lo que era el balance para mí hace un año no es lo que es el balance para mí hoy ¿no? y hoy pues quiero descansar y echarme una siesta reparadora y mañana pues no mañana estoy a mil entonces ¿qué es balance? pues esa escucha interna esa posibilidad de escuchar nuestra sabiduría en tiempo real ahí está el balance es el único balance real aunque a muchos les parezca que no es balance y entonces estamos siendo enjuiciados por ello no y todo ese proceso ahorita también me acuerdo cuando iniciaste la plática todo ese proceso de espera aparente de deseo de alguien va a venir a descubrirme ¿no? es creo que siempre estamos en el momento viviendo de la forma más perfecta para que el día de mañana esto tenga un resultado en ah ya me di cuenta fueron 10, 20, 40 años de espera no sé pero qué bueno que los viví hoy veo y qué bueno que le aprendí a sopar al velero para que hubiera actividad porque sentía que no había pensaba que había miles de vientos por todos lados pero hoy me doy cuenta de ah ya empecé a notar que cuando estoy hasta acá al tope de actividades responsabilidades estrés es cuando digo no algo no está funcionando espérame me tengo que agachar bajar quitar de la agenda ir a echar una siesta o sea empieza a haber otro tipo de prioridades y visiones desde otra conciencia gracias muchas gracias muchas gracias a todos por estar aquí Chargo muchas gracias la verdad es que ha estado muy interesante yo he estado todo el rato haciéndome preguntas cambiando las respuestas a medida que iba pasando el webinar pero la verdad es que me ha dejado que ahora que me voy a pasear voy a estar todo el camino dándole vueltas a todo lo que he oído porque creo que me queda mucho por explorar todavía así que muchas gracias Marina muchas gracias a todos por asistir y nos vemos la semana que viene con otro webinar gracias a todos gracias bonito día gracias 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 ¡Gracias!